Hola amigos, me llamo Wojka. Soy profesora de español. ¿Queréis aprender el español? Vale. Vamos a conjugar el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Yo soy de Sofía y tú de dónde eres. Bueno, vamos a conjugar el verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Yo estoy en mi oficina y tú, ¿dónde estás ahora? Os quiero. Adiós amigos. Adiós.